Cafecito Cultural Dominical 3 de noviembre de 2024. Muy buenos días queridísimos hermanos panameños, hermanos latinoamericanos de Norteamérica y del mundo entero, Panamá está de fiesta de una manera muy especial, felicidades Panamá y con todos los que se identifiquen que han venido y se han sumado y también han hecho de Panamá su patria, felicitaciones porque al fin y al cabo todos pertenecemos a la patria de Dios, todos queremos caminar hacia la Jerusalén Celestial. Por esta región llueve y llueve sin detenerse, esto ha obligado a las autoridades a suspender las actividades patrias. Qué pena con los muchachos que tenían sus saxofones, sus trompetas y sus tambores afinados, pero ya tendrán oportunidad queridos niños y jóvenes de lucir sus talentos por la patria. Y aquellas regiones de Panamá en donde van a hacer los desfiles, pues con mucho cuidado. Cuando uno está en noviembre en Panamá, uno sabe que tiene resfriado garantizado cuando quiere participar en todas estas fiestas, estas actividades. Pero hoy, sinceramente lo primero es esa oración por Panamá, desde esta tierra ismeña, te pedimos Padre Celestial por este país que es de ti, no es perfecto, como no es ninguna nación del mundo, es perfecta. Pero es la que nos diste. En este día quiero hacerme eco de tantos poemas, y poesías a la patria, uno llevado a canto, a música, la bandera panameña de Nacho Valdés. Quiero que la podamos disfrutar. Con retazos de mi cielo, con destellos de la aurora, con la arbora de un anhelo, te dibujaron, enseña y vea. Las estrellas que en ti lucen, nos enseñan el camino. Que conduce a tu destino, donde serás siempre inmortal. Oh bandera que orgullosa, en mi cielo azul flameas, que sea siempre la gloriosa, que la altiva siempre seas. Cuando miro de tu lienzo, de los iris los reflejos, lleno de nostalgia pienso, en el día en que esté lejos. Pero yo quiero, bandera mía, que cuando me toque por fin marchar, que cubra entonces, mi huesa fría, tu lienzo adorado, y descansar. Con retazos de mi cielo, con destellos de la aurora, con largura de un anhelo, te dibujaron, enseña y vea. Las estrellas que en ti lucen, nos enseñan el camino, que conduce a tu destino, donde serás siempre inmortal. Bueno, yo toda mi vida, desde muy niño, crecí con esa fiebre del patriotismo. Y esto no solamente se refiere a Panamá, cuando uno ve, por ejemplo, esos juegos de fútbol, por decir algo. Y los muchachos, antes de jugar, de representar con su camiseta a su país, y escuchan el himno en los altavoces. Generalmente, los nuestros de acá, de la América Latina, gritan todos desafirados, pero ellos van cantando su himno como un signo de identidad, de patriotismo. Pues hoy, quisiera pensar y reflexionar, ¿qué significa vestirse de patria? Como cuando era pequeñito, yo recuerdo que a veces mi mamá me compraba alguna ropita de color rojo, azul y blanco, los colores de nuestra bandera. Y perfectamente me acuerdo de un suéter, que era una bandera, un suétercito, que me gustaba ponérmelos cada rato. Y hoy, después de casi 59 años de existencia, me pongo a pensar, ¿qué es vestirse de patria? Para mí, vestirse de patria es identificarse con una tierra, con una casa común, una riqueza natural que nos rodea. Pero también, esa identificación y amor por nuestra gente, todos. Panamá es una mezcla de raza, como dicen en inglesa, melting pot. La patria es como la familia, una gran familia. Y quiero recalcar esto, porque no podemos caer en reduccionismos, ni radicalismos, ni fascismos, ni esas cosas, ni nacionalismos que nos hacen daño. Pero sí, hoy entiendo de que vestirse de patria es amar a tus hermanos, es hacerles el bien, es luchar por la justicia social, por la armonía, la convivencia en paz, en el respeto. ¿Qué es el patriotismo? ¿Qué es la patria? ¿Es una identidad? Sí. Y somos, por ejemplo, panameños, o costarricenses, o mexicanos, o argentinos, o venezolanos, o colombianos, o americanos, o estadounidenses. Porque hay, pues, una historia y un pasado con el cual nos identificamos. Y aquí, cuán importante es, para la creación de esa conciencia de identidad, la memoria histórica. Conocer el pasado de cualquier grupo, pueblo o nación, y sobre todo de la propia, es algo que no se debe negociar. Hay que aprender y conocer nuestra historia. Y cómo es esa historia, esa historia generalmente está tejida de luces y de sombras, de tristezas y alegrías, de conflictos y arreglos, a veces no muy, digamos, suaves, sino que a veces son productos también hasta de guerras y violencias. La cosa no es fácil, pero esa identidad y esa historia es importante, llena de fracasos y de éxitos, pero es nuestra historia. Pero más allá de todo eso, pienso, que es la identidad, que es ser panameño, que es ser nicaragüense o salvadoreño, cubano. Es sobre todo el conjunto de nuestros valores. Yo quiero mostrar mis respetos por todos los pueblos de la América Latina. Y ahora que tengo esta comunicación del cafecito espiritual y el cultural y el extra fuerte, que tengo amistades, que he hecho, acabo de conocer esta semana, el hermano Carlos y el hermano Carlos y Lili, que vinieron de México, de allá de La Paz, de Baja California, y me han mostrado y me han contado su historia. Qué bonito es todo eso y uno cómo empieza a sentir esa identidad latinoamericana. Todos somos uno y sobre todo también porque, bueno, mire cómo como una panameña une su vida y su amor. A otro ser humano de otra nación y viven allá, pero como también ganándose otra familia. Qué bonito todo esto y escuchan el cafecito espiritual. Carlos lo descarga del YouTube. Imagínense, en la madrugada ya son dos horas más, más temprano. Así que cuando eso le timbra, qué sé yo, como a las cuatro y media, será o tres y media de la madrugada. Lo descarga y lo empieza a enviar a grupos de familias, de familias de Nazaret en sus diócesis. Qué bonito es ver esta comunión. Y por eso digo que también hay una identidad latinoamericana de la cual habló y lo intentó formar una nación, como el caso de Simón Bolívar en el famoso congreso anfitriónico en el cual él no participó en 1826. Un poco en esa idea de unir a la América Latina. Pero obviamente la identidad se va como disolviendo un poco por la lejanía geográfica. Y eso fue lo que nos ocurrió a nosotros también con Colombia. Y por eso también las provincias a veces que están más lejanas de la capital, tienen más regionalismo porque se sienten que quisieran hasta formar como otra nación, otro país. Pues eso sin mencionar nada de aquí en Panamá, nada tiene que ver. Bueno, la identidad es ese conjunto de nuestros valores, costumbres. Le llamamos cultura, que es la forma de ser un estilo de vida. Eso es cultura. La identidad obviamente también tiene que ver con la raza. Muchas veces también con la religión que se practica, con el idioma. Ese idioma de Cervantes que une a millones es una maravilla. Todo eso obviamente la forma de comunicación crea por ende también la comunión. Pero más allá de todo eso, para mí la identidad es el reconocimiento de que Dios nos crió, nos dio la vida no solito sino en un lugar específico y allí tenemos que amar. Y desde esa perspectiva en realidad muchos dicen que uno no es de donde nació sino en donde crece, vive y se realiza. También estoy de acuerdo que uno es capaz de amar a otro pueblo que lo haya acogido. En donde uno también crea otras relaciones y se gana otras familias. Bendito sea Dios y viva Panamá. Ahora cantamos que vamos a cantar Panamá viejo. Recordando, recordar es vivir. Yo he vivido soñando El recuerdo lejano De las piedras vedustas Que hablan de heroicidad Bajo las sombras De sus murallas Se redimió La sangre hispana La sangre hispana Que con corsarios Se confundió O mis muros queridos Por los siglos guardados De tu lujo pasado Solo queda el dolor Panamá viejo Ciudad destruida Por crueles piratas Que un día soñaron Con tus tesoros Con tus tesoros Tu mar tranquilo Parece un espejo En donde se mira Tu cielo bello Que tanto adoro Panamá viejo Panamá viejo Tus ruinas sagradas En noches sagradas En noches calladas Murmuran frases Como plegarias Y no muy lejos Entre tus palmas Me trae la brisa Suspiros leves Llenos de amor Panamá viejo Tus ruinas sagradas En noches sagradas En noches calladas Murmuran frases Como plegarias Y no muy lejos Entre tus palmas Me trae la brisa Suspiros leves Llenos de amor Le recomiendo leer La novela histórica De Juan Ramón Morgan Con el seudónimo De Jorge Tomas Con ardientes Fulgores De gloria Para conocer Y ahondar De lo cual Yo no voy a hablar Ahorita Todo Como se tejió Esa separación De Panamá Aquí quiero decirles Que sobre Panamá Pues Como sobre otras naciones Se ha tejido Una leyenda negra Sobre Como Se originó Nuestra nación Esa leyenda negra Ha establecido Que nosotros Somos hechuras De los Estados Unidos Hay tú Panamá Creo que dijo Roosevelt Como quien dice Yo hice Panamá Yo me tomé A Panamá Bueno y todo Todo ese negociado De Bunó Barila Y bueno Esa Esa Ese tratado Que Él firmó En nombre De Panameños No siendo Panameños Bueno Yo no quisiera Como ahondar Demasiado En eso Esta leyenda Negra Se ha tejido Para descalificar La legitimidad De la lucha De un mundo Yo no voy a afirmar Aquí Baratamente Que Que todo Fue Fueron intenciones Así como Como muy puras No Siempre En estas luchas Hay intereses Hay situaciones Los involucrados Los famosos Próceres de la patria También tuvieron Sus cosas También tenían Sus intereses Pero al fin y al cabo También ofrecieron Y arriesgaron Sus vidas Y así surge Panamá Pues Porque uno Que puede decir Que puede negar De su pasado No es justo Tampoco que Que nos descalifiquen De esta forma Y así Nos siguen Descalificando Por allí Porque nos pusieron El tema De los Panamá Papers De que Panamá Es un paraíso Fiscal Y de Acumulación De dineros Que nos Vienen De buena procedencia Etcétera Etcétera Pero yo quisiera Que nosotros Los panameños Digamos Esa historia Hay que Demostrarla Con un país Con respeto Con valores Abierto al mundo Sí Y obviamente El canal De Panamá Agradecer a Dios El canal De Panamá Eso también Ha sido Prácticamente Una identidad De Panamá Bueno Quisiera decirle Muchas cosas Hoy quiero comer Tamales En este día De la patria Les deseo Muchas bendiciones Para todos ustedes Y hasta el próximo Cafecito Coño ¿Verdad con diapositiva Drabnable Para todos ustedes Kesemos